¡Suscríbete al canal! En este círculo no disimulo, enseño el culo con talento, soy tu estímulo Mira, tápalo, atrápalo, nada en el tintero, primero el primero Produces demasiado, ¿y qué es lo que hay, bro? Soy el mensaje, sigue pensándotelo, frenado en el asfalto y salirse de nuevo Gordo, este bólido, vuela y nunca recuerdo, cuestión de práctica, solo eso verás Mañana yo domino, manejo la rutina de ese pensamiento idiota No sé más que tú, ahora vívelo, persiguelo seguido Que jodido, fingir, sonreír, apostar a perder cada vez más claro Pero ya lo tengo y no, despierto del sueño solo y con frío Vacío y sin techo, hay atracción adentro Nadie se fija, hace cura todo, solo mejor Dibujando la caricatura, ya doblando cada esquina, haciendo el fío Suplicando amor detrás de un beso y un amigo De un bulo pero, ya los hecha dos, hermanos hip hop Pañalos desechables, no hay uno mejor Termina ese rollo pero, queda sucio, sucio Hay de sobra aquí, es nuevo, nuevo Alija pero luego, suave pica el escozón Quema pero no hay alivio, mejor Cuando el mayor problema es la solución Pienso en los brodas, en el cielo, pa' que esperen muchos años Mi esperanza de vida pasó, pasó, resta, no me lo creo Hoy solo sé que no, 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 otra vuelta al tambor El trazador, vive del miedo, expresa y mata con pasión Pasión, no olvido mi oración Rezo y gracias a la vida que me ha dado todo Yo tiro de mi carro por el camino que escribo sobre lo escrito pa' mí Inicio el tiempo Un saludo Sira de un shock Grupo Hip hop Hip hop Hip hop Yeah Hip hop Hip hop Hip hop Hip hop Up apererdoras Ah No te acuerdas el amor No te acuerdas el amor No te acuerdas el amor No te acuerdas el miedo Más compasión Más libido de la acción Un beso de la casa Tienes que matarlo No te acuerdas el amor